¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Justo acabo de terminar directo para grabar este vídeo porque sinceramente me ha parecido una completa locura Amigos y amigas, como bien podéis ver en pantalla Ubisoft ha hecho un breve cambio Un breve, bueno un breve cambio como digo para esta temporada High Caliber Y es que como bien podéis ver en pantalla, amigas y amigas, se puede comprar la skin Bueno, las skins universales que conocemos todos de los colores básicos Se pueden comprar ahora para los accesorios La verdad que está bastante, bastante guapo Y sinceramente es una completa locura como se ve y como lucen Ahora os voy a enseñar todos, como digo se pueden comprar todos Los básicos se pueden comprar y son universales Cuestan 20.000 chapas cada uno que podéis conseguir jugando Por supuesto también podéis comprarlos con créditos R6 Está bastante, bastante guapo Pero sinceramente como digo podéis hacer combinaciones bastante, bastante guapas Yo en especial me ha gustado esta Vamos, para el arma de Thatcher me parece una completa locura Ahora mismo en pantalla tendréis otra combinación bastante guapa con la skin de G2 Para el arma de Sledge con la skin roja esta de los accesorios La verdad que está bastante, bastante chulo Sinceramente me ha gustado bastante este cambio Cosa que sinceramente, pues bueno no teníamos en R6 Tampoco he visto a mucha gente pedirlo Pero ha llegado y sinceramente, oye por mi perfecto La verdad que están bastante, bastante guapos todos Yo me los he comprado todos del tirón Porque pueden salir combinaciones muy locas Con skins que ya tengamos para las armas Así que chavales dejadme abajo en los comentarios Si vosotros ya sabíais de este cambio antes de ver el vídeo O no, o bueno os acabáis de enterar Gracias a mi, gracias a este vídeo También os digo, dejad un fuerte me gusta Y también mandadme a mis redes sociales Tanto Twitter, Instagram, etc, etc Mandadme combinaciones guapas Que tienen que haber muchísimas Con estos accesorios universales Que la verdad que están bastante, bastante guapas Con esto, bueno con estos camuflajes universales Que como digo teníamos antes para las armas Pero ahora han llegado para esta temporada High Caliber para los accesorios Así que chavales, un placer como siempre Os voy a dejar ahora con un gameplay bastante, bastante guapo Que, bueno, que grabé el día de ayer Bastante, bastante chulo Así que un placer como siempre Y nos vemos en el próximo vídeo Disfrutar de la partida Que es una completa partidaza Nos vemos gente, chao, chao Ah sí, pero creo que yo luego me he metido en Twitter Y he visto también que un comentario que no le he molado El HD de él, la verdad Ese no lo sé, ese no lo sé A mí como touch es que me gusta, eh Ah, pero ten en cuenta que es lo que él ha dicho, creo Eh, hay muchas cosas laterales ahora, tío ¿Sabes? Sí, eso sí Tipo, tapa ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, eso sí Cinco segundos Pero no sé, tío Será acostumbrarse yo, creo, también, tío Vale Perfecto Vale, pues nada Pues vamos a hablar de caña, chavales Primera partida con Con la pava esta, tú Vamos allá De momento El tema del HUD tenemos que acostumbrarnos, eh Sí, por eso te digo No sé realmente lo que tengo aquí delante Bueno Eh, voy a ponerlo aquí, chavales Vale, perfecto Eh, ¿por dónde vas a jugar tú, Mela? Yo se lo agraje Vale, perfecto Voy contigo Juega arriba, eh De hecho, buah Esto está jodido, eh Vale, van para la zona grasa arriba Claro, tío Jolteame en toda puerta, eso es Vale, me ha causado Oh, tía, una arriba Ajuntamente ¿Me ha rotado una? Buena Me voy a meter, eh Ah, pongo Eh, sí, ojito con arriba Es que, de hecho, me estaba intuyendo Intuyendo, intuyendo Ah, uno garaje Bueno, un garaje Voy a dejarle que entre Intuyendo Y por la borda Vale, bueno fin Vale Vale Ok, last y south side Sí, razón, garaje Vale Y holding the double door Está piquendo aquí, ¿vale? Sí, a ver si entra por la puerta Se come la trampa Le piqui y lo mato Vale, recargando Sí, no, lo podría matar ahora mismo Pero Vale, el smoke se lo voy a cargar Qué mala, qué mala La he hecho igualmente muy bien Vale, tiene justamente un dron delante Vale Va a tener harta a ti Que me vea No me importa Vale, entra a tope Te tira Sigue droneando, ¿vale? Vale, entra a garaje No, no entra a garaje ¿Te quieres comer la trampa, por Dios? Vale, al assistant garaje, ¿vale? Mismo punto que antes No, o sea, al final no se va a comer la trampa No se va a comer la trampa, ¿en serio? Estoy marcando, ¿vale? Para que puedas escucharlo Pues nada, tío Pau, ¿está jugando a la Proliga? Sí, sí, sí Vale, pasa ahora sí que sí a la siguiente zona Aquí, dejo el día Pues no se ha comido la trampa, chavos Ah, sí, se la ha comido la deito Nada, a ver si escucha ahí, claro Tarda un segundillo, un segundillo Sí, sí, sí Grande, pablete, grande Buena, buena La verdad que he paniqueado un poquito con la Twitchito Hay que decirlo Te ha saltado como un mono Y yo la verdad que me he puesto un poco nervioso, ¿eh? Y además de verdad, ¿eh? Me voy a ver si lo coges otra vez Si no voy yo No, pígalo tú, sin problema No, no Hagas uno y uno, ¿sabes? No pasa nada Esto de que tengamos que esperar a que salte eso Hermano, pero yo sé cómo lo pilla hasta rápido, bro Pero ¿qué pasa? ¿Te carga a ti más rápido que a mí? No entiendo No lo sé, Ubi Que me tiene como el hijo Ford No sé, tío Bueno, también te digo Te tarda 15 minutos en buscar una partida, ¿eh? Eso es cierto Y ya, y ahora ya en serio, gente Yo creo que Ubi me tiene un poco echado la mano negra, ¿eh? No coño No me busca partida Y hace 30 segundos ha hecho, ¿no? O sea, es que yo soy el niño bueno Escúchame, vamos a hacer Vamos a hacer el combo, Melo Me va a pillar el Banshee y me luce Y lo voy a poner donde tú pongas la trampa, va Esa trampa tenía retardo Sí, tío Es que duran como dos segundos y se activa ¿Sabes lo que te quiero decir? Mira, Pablo, yo creo que Por un lado La persona que hace el matchmaking de Ubi Ese me tiene un poco de manía ¿Vale? Por eso no me busca partida Pero luego el que hace que pueda elegir más rápido Ese sí, ese es el que hay Ubi Sí, sí Pero es cierto, gente Antes me estaba buscando partida Vale, te he puesto una trampa Perfecto Me salgo yo Me empiezo a buscar O sea, empiezo a buscar Pablo Y encuentro a la minuto Al minuto, literalmente ¿Por dónde has puesto más trapas? Pues una la he puesto En la de baño, ¿no? Sí Baño, baño, baño ¿Y la otra? Te lo he puesto, vale La otra vamos a ponerlo justamente aquí atrás ¿Y la otra? ¿En las escaleras o algo mejor? ¿Algunas? Exacto, sí, sí, sí Bueno, perfecto Si quieres ponerlo por aquí Sí, sí Tú por la Es que entre que la cinta y tal Ha roto ese Vale, vale, vale Perfecto Hay un escudo aquí Si me deja Perfecto Voy a poner el otro Banshi aquí Pues esto va a ser súper Vaya mierda escudo Voy a ponerlo, la verdad Ok Paso, no voy a poner aquí Voy a ponerlo aquí Ok, perfecto Pues nada, pues vamos allá ¡Hostia! Vale, como te muro, chaval Vale Uh, podemos matarlo desde aquí, eh, gente Fíjate, esto no pasa tanto Vale, le he tocado un poquito así el lomito, ¿vale? ¿Morto? ¿Eso es? Ya, pero ¿dónde han hecho ellos, tío? No sé, tío No, no Pues súper guay este personaje A ver si estuviese por aquí el pavo, tío Y le dije que se coma esto Sí, la verdad que bastante bien, eh Está el mejor personaje del mundo Sí, 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 sí Compradlo Tío, pues fíjate lo que tío A mí no me mola, tío Que es que, bro Tarda en detonarse, tío Yo creo que hay que hacerse Hay que acostumbrarse y tal Pero Eso de quitar en detonarse, tío Es que el pavo pasa, bro El pavo pasa Pero porque no lo enfocamos bien O no sabemos todavía La función exacta del personaje Porque nosotros nos pensamos Que es para matar Y yo creo que es más bien Para distraer Para alarma incluso, ¿no? Sí Y para tocar un poco los huevillos, ¿sabes? En plan que Sí, sí, sí Vale, que No sé, tío, la verdad Vale Mira, a ver, Pablo Si puedes probar también Sí A Ace Y a estos personajes que han cambiado Se supone que el Red Boy Se supone Porque creo que se lo han hecho Para consola, eh En serio Mira, eso me lo lleva repitiendo Mucho la gente Pero, bro Eso estaba en las notas del parche Me lo va a saber Para todo el mundo Claro Pero es que No, no Pero es que la nota del parche Ponía literalmente Sí Para mandos O ponía Cambio de recoil Mandos Tal cual Ponía eso, eh En español yo lo vi Y la traducción era horrible Pero ponía Cambio de recoil Mandos Tal cual, eh Hostia ¿En serio, gente? Claro, claro Todo el mundo dándome por saco Tío Con eso, tío Y yo dije muchas veces Y digo Vamos a ver Nosotros lo hemos probado en PC Y en PC sí que está el cambio hecho Pero a saber si esto es así ¿Sabes? Claro, tío No sé, la verdad Eso es cierto, chavales La gente que lo haya probado ya en Xbox Y demás Están los cambios hechos De retroceso y demás Ahí debería Claro, ahí debería Yo pensaba que estaba hecho para todo el mundo Yo pensaba que estaba hecho para todo el mundo, tío Claro, claro Cuando hemos probado Bueno, cuando lo he probado en la partida En la primera partida Ahí sí que había un cambio O sea, estaba el cambio Pero el cambio malo Es decir Sí Sí, sí, sí Ahora lo probamos, ¿vale? ¿Por dónde puseamos, Melo? Eh, ¿tú quién eres? Eh... Da igual Salimos para equipo principal Y a ver qué pasa Vale, prueba eso Nah, esto está buceado ahora Yo creo Sí, yo creo que está bien Está bien, yo creo, eh, gente Ah, pero porque llevas la empuñadera vertical, ¿verdad? Sí, sí Claro, ya te lo he probado con la empuñadera en algo Ah, pero claro Con la empuñadera en algo Se empeora que flipas Sí, sí, sí Nada, gente Sí Está también hecho en todas Sí, en todas Ah, sí Tú antes me has dicho Con la R4-C yo he visto tal Yo creo que me funcionaba bien la R4-C Cuando la he probado, pero vaya No, es que antes he probado, por ejemplo, este arma La he quedado a usted Sí Con la empuñadera vertical ¿Y qué pasa? Que tiene mucho más retroceso y tal Pero bueno Claro Es verdad Oye, va esta ventana antes de ahora A ver, por cierto Escucha, podríamos entrar rápidamente a punto ¿Qué te diga? Por la ventana de esta donde está el Thatcher Yo estoy por aquí Yo voy a por zona de garaje No sé dónde está el punto La verdad que Como estoy jugando Buena electric Buena, buen tiro Entra Y estoy low Corto, ya, ve Último miembro de los enemigos vivos Esto va a estar conmigo Cabo, ¿eh? Bueno, eh Me lo mira de repetición, por favor Me dispara por toda la cara al mierda, ¿verdad? Me lo más has asustado Perdona Me lo más has asustado Nada de la envidia, gente He escuchado He escuchado que se está moviendo Y digo, no puede ser Está tombado aquí Venga La verdad sobre caramelo Un par de noches Jajaja Hostia, mira